A través de una conferencia de prensa, el Ministerio de Educación destacó en su informe semanal el trabajo. Tenemos la realización de actividades en celebración del Día de la Maestra y de los Maestros Nicaragüenses. Se entregaron reconocimientos a nuestros maestros y maestras y se entregó también un bono especial enviado por la Presidencia de la República de Nicaragua. Se realizaron conciertos simultáneos de coros y orquestas estudiantiles. También fueron realizados matutinos con presentaciones artísticas y culturales. Se hicieron convivios y obsequios simbólicos, representaciones teatrales y proyección de audiovisuales relacionados a la gesta heroica del gran Emmanuel Mongalo y Rubio. En esta semana también, del 26 al 28 de junio, estamos instalando el protagonismo de la comunidad educativa. Se realizó entrega de reconocimientos a nuestras maestras y maestras de las escuelas normales de formación superior por sus aportes a la transformación de la calidad educativa. Se participó en el segundo ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenaza en todos los centros educativos del país. También continuamos inaugurando internet inalámbrico, wifi en el centro educativo Emmanuel Mongalo, en el municipio de Rosita, Las Minas. Se dotó de tres aulas digitales móviles a las escuelas normales de formación superior, a la escuela normal Alessio Blandón de Managua, Darwin Vallecía Oquintanilla de Chinandega y Ricardo Morales Avilés de Ginotepe Carazo. Esto del 26 siempre al 28 de junio. También se llevó a cabo el certamen de mejor estudiante de primaria en etapa municipal con la participación de niños y niñas de sexto grado. Estudiantes de noveno grado de secundaria han participado en olimpiadas de matemática en etapa departamental. Se realizaron festivales artísticos con tertulias infantiles, cantos populares y bailes tradicionales, con la participación de niñas y niños de educación inicial y en cada centro educativo, esto del 27 de junio. Se presentaron obras de teatro con la participación de estudiantes de secundaria a nivel municipal a fin de proyectar habilidades artísticas adquiridas en los talleres de arte y cultura. Para Noticias 12, Gloria Campos.